Hola chavales, soy Víctor Carrasco y hoy vamos a aprender cómo hacer el hardflip de la forma más sencilla posible. Para empezar, lo más importante es saber hacer frontside pop y kickflip. Vale, una vez sabemos hacer esos dos trucos, hay que intentar juntarlos un poco, pero haciendo alguna modificación en la colocación de los pies. Mi forma de colocarlo, y lo que yo creo que es más efectivo, es poner el pie delante como si lo pusieras para un flip, pero un poquito más para atrás, ya que la tabla va a subir más vertical, entonces así te da un poquito más de tiempo a raspar el flip. Entonces yo lo colocaría más o menos por aquí, como un par de dedos detrás del segundo tornillo. Y el pie de atrás, en mi caso, lo coloco aquí, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, más o menos por el medio, pero también he visto a gente que lo hace tanto con el pie aquí más salido, como con el pie más atrás. Entonces es importante que busquéis la forma en la que os sintáis más cómodo de popearle. Para mí lo más cómodo es así, pero tenéis que ir probando hasta que encontréis la forma que a vosotros os funcione. Mi consejo, popearle como un frontside pop, pero en vez de picar tan lateralmente, picarle un poco como hacia adelante para que la tabla haga este gesto. Y aquí es cuando nosotros ya metemos el flip. Es mucha práctica y sobre todo saltar mucho, porque la tabla nos pasa como entre medias de las piernas. Si abrí mucho el hombro, lo que os va a pasar es que al caerlo, os vais a empezar a ir para atrás y entonces no vais a poder aguantar y al final os va a tocar la rueda con la tabla, esto os va a frenar y lo vais a hacer. Otra de las cosas más importantes es cómo tenemos colocado el cuerpo. Entonces es muy importante tener los hombros en paralelo con la tabla, porque si los tenemos muy abiertos vamos a girar con la tabla y no nos va a hacer el giro bien. Y si los tenemos muy cerrados no vamos a poder seguir la tabla, en paralelo con la tabla. Y el peso distribuido entre las dos piernas para que no nos vayamos ni para adelante ni para atrás. Distribuido entre las dos piernas y con toda la fuerza cargada en la que pica, para que popea y viene. Y vamos a hacer unos hotlifts.